Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hace poco decíamos que era un rumor, parece ser que se confirma que el juego tendrá 3 protagonistas lo que no se sabe es la manera de usarlo, podría ser que fueran nuestros compañeros y los podríamos usar muy poco tiempo pero parece ser que Informer como digo, dice ya que es real, que todo esto ya no es un rumor, que es totalmente cierto, que serán 3 protagonistas y que como digo, pues se revelarán hoy la manera de jugar cada uno, que se tendrá, supongo que cada uno será de manera diferente no sabemos si los 3 contarán con la misma historia, o si los 3 serán de diferente historia, o como podemos manejarlo lo que está claro es que habrán 3 protagonistas, de eso no hay nada de dudas y bueno, me gustaría que os pasaseis por un vídeo que hay en la descripción, en el que, bueno, lo hice en agosto y la verdad, os va a gustar muchísimo lo que decía en ese vídeo y bueno, no sé si casualidades de la vida o qué, pero bueno, se confirma como digo, 3 protagonistas en GTA V y nada, esta tarde como digo, más información sobre todo esto, veremos a ver qué tal y qué manera de usarlo hay en qué se pueden usar y tal, y todo ese tipo de cosas así que bueno, 3 protagonistas, que los tenéis en la descripción también por cierto, la foto por si alguien quiere verla y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima